Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, tres puntos importantes. Tres puntos importantes que nos quitan de esa dinámica que llevábamos sin sumar detalles en el 3 y a trabajar y a corregir y a mejorar muchísimo porque no podemos encasillarlo en muchos defectos que seguimos remitiendo. Bueno, pues son defectos que no manejan los partidos ni en un momento determinado o salir muy tarde a los partidos. Entrar tarde a los partidos, entramos bastante tarde, muy previsibles en ataque sin crear situaciones o de tiro o de profundidad. Muy previsibles y sin cambio terrible en los últimos metros. Por lo tanto, así es muy difícil crear ocasiones y ganar los partidos. Sí, la verdad que corregir un jugador distinto que realmente desborda con ese palón, tirando paredes en el espacio libre, es un jugador que tiene uno contra uno y en un momento de terminar y el partido lo ha llevado muchísimo. El partido lo había planteado para jugar con un 4-1-3-2 con dos likes entre interiores con doble función y tener dos puntas que realmente pudieran descargar y entrar por bandas con los dobles de lo que hay que ganar. y crear superior numérica dentro del campo. Y la velocidad ponerla por la segunda parte no hacía falta. Pero la verdad es que el partido en una circunstancia puntual, una pérdida de balón, han metido un golazo y entonces ponen dentro del nervio a los que realmente miran el fútbol y desean ganar y a los mismos futbolistas. La calma buena como han tenido la época que ha llegado la segunda parte yo pienso que el equipo ha hecho medicimientos para ganar pero estamos años luz de un equipo competitivo en el que manejan los equipos. Son cosas que los entrenadores los entrenadores y yo que he jugado al fútbol durante mucho tiempo sé lo que pase cuando están ganando aunque sea en superior a la numérica. Sé lo que pasa y los jugadores que realmente no están acostumbrados a competir para ascensos los playos o los descensos pues les pasa que tienen mucho respeto a ganar. Y el ganar pues les desbloquea. Desbloquea o flotan o no persisten donde está el balón creen que metiendo más de hacia atrás defienden mejor dejan pensar al contrario y no tenemos la calma como para llevar el balón a una esquina y asociarnos y en un momento determinado pues combinar combinar y hacer correr el balón. Pero en ese momento pues hay dudas. Unos jugadores piensan que se defiende de una manera otros que se defiende de otra y en eso nos tenemos que juntar. Y eso para eso pues necesitas tiempo que acabamos de conocerlo este año. Yo pienso que el equipo tiene muchas cosas positivas y muchas cosas que está cargando en aprender si queremos hacer cosas importantes. En una parte la hemos jugado muy querido con valores muy horizontales acabando la misma jugada en el mismo sitio y en la segunda parte yo creo que le hemos dado amplitud para un lado y para otro y es cuando realmente podemos dar un poquito más de sensación de peligro. Pero cuando quieres empezar por la izquierda y terminar por la izquierda es un fútbol pues muy revisible y originario. y yo creo que los pases que van empudados que van apretados de nadie en el mismo sitio en la primera parte hacía que que se vieran. Yo pienso que tanto Ford como Borja que nos abarcan mucho campo están en un momento poco fluido de organización de juego y realmente pases de interior y no pases de peligro al espacio libre o de profundidad no tenemos. o sea que la presencia la profundidad ofensiva la hemos perdido. Podemos tener la posesión pero no llevamos nunca el balón a ese espacio libre donde ha roto el compañero en el espacio. Eso lo trabajamos bastante y creo que bueno yo creo que trabajamos mucho para el tiempo durante la semana lo que es la profundidad ofensiva ni meter los balones ni ganar los espacios pero en los días del partido hay rival y de hecho muchas veces los jugadores no juegan ni la mitad de lo que entrenan porque el día del partido hay adversario y muchas veces pues no salen las cosas. Hoy lo más positivo son los tres puntos no como los hemos ganado que sabemos que no lo hemos ganado bien que lo hemos ganado en una cosa positiva que no lo hemos rehecho de un partido complicado de un equipo que tiene facultades. Para mí lo más valorable es que el Albacete con velocidad con fútbol y con muchas facultades los chavales le hemos podido dar la vuelta al partido y para mí es lo más positivo. de un equipo 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 de un equipo